Steam serie ha vuelto al canal y en esta ocasión con la versión Apex 7 TKL pero no solamente eso lo quisimos traer con la edición limitada Ghost que de antemano por la imagen de la caja se ve espectacular con su plateado y blanco pero vamos a hacer lógicamente nuestro unboxing de nuestro extenso review de este teclado para sus características ventajas y desventajas todo eso y más aquí en TSK Antes de comenzar déjenme recordarles nuestras redes sociales Instagram y Twitter en las cuales ustedes nos pueden empezar a seguir para estar más pendientes del mundo gamer y también colaborarnos en encuestas y preguntas para saber qué review traeremos próximamente al canal también si ustedes tienen algún unboxing o review en específico o incluso algún tipo de comparativa háganmelo saber aquí abajo en los comentarios así como hizo Santiago Méndez con su comentario y por eso trajimos nuestro teclado Steam serie en esta ocasión pero como les dije al principio trajimos la versión limitada edición especial que es la Ghost que se ve muy pero muy genial y muy diferente a los teclados convencionales negros pero sin más preámbulo comencemos con nuestro unboxing y bien como es costumbre en el canal vamos a empezar detallando la parte externa de la caja que en esta ocasión si tenemos varias cosas que detallar y es que en la parte frontal tenemos de arranque una imagen bastante imponente de este teclado el cual nos muestra sus teclas blancas y su base plateada en la parte inferior derecha también tenemos el logo de edición limitada Ghost y a su lado tenemos las especificaciones de que tenemos switches red lineales tanto como ustedes les gusta en la parte de arriba también tenemos un logo el cual nos especifica que tiene premio a mejor teclado gamer eso habla muy bien por parte de este serie vamos a ver la parte de atrás y nos muestra más especificaciones en concreto como que tienen los switches que ya les había nombrado una pantalla OLED de display que ya también la habíamos visto en otras versiones de steel serie que si no lo han visto tenemos un review sobre el Apex Pro de steel serie y ya está en la parte de aquí arriba para que se lo vea más adelante también nos especifica que la parte de abajo es una placa de aluminio aeronáutico y en la parte izquierda podemos ver en la foto que también nos están dando de obsequio o adicional un descansa muñecas que se pega con magneto así que muy bien por parte de steel serie vamos a abrir la caja y vamos a ver todas estas especificaciones que nos nombran en ella y bien abriendo la caja podemos encontrar de antemano que tenemos un manual clásico de esos teclados de steel serie y tenemos así de frente el teclado como tal que de por sí las teclas se ven bastante grandes para hacer un tkl se ven muy protuberantes vamos a quitar por aquí este pedazo de cartón y vamos a ver que tenemos el teclado completo con su cable correspondiente vamos a colocarlo aquí a un lado vamos a ver qué más tenemos en la parte de abajo solamente vemos que tenemos nuestro descansa muñecas y nada más así que pues muy sencillo el empaque vamos a colocarlo por acá vamos a colocar el manual por aquí y vamos a guardar esta caja a un lado para empezar a ver nuestro teclado como tal y bien ya teniendo nuestro teclado totalmente desempaquetado aquí en la mesa podemos notar que el diseño como tal se ve exactamente igual a como está en la caja es más incluso la placa de aluminio que está en la parte de abajo reforzada se ve bastante como un diseño aeronáutico bastante llamativo y sus teclas no son totalmente en blanco realmente son transparentes de una pequeña capa blanca en la parte de arriba esto quiere decir que vamos a resaltar mucho mejor el rgb esto lo vamos a ver un poco más adelante por ahora seguimos notando la parte física del teclado que en la parte superior derecha tenemos la pantalla oled en la cual podemos configurar nuestro menú predeterminadamente sin necesidad entrar al software y nuestros botones tanto del rol para manejar como el botón enter para entrar o salir del menú en la parte de aquí atrás podemos encontrar que el cable no viene totalmente desplegable lamentablemente es un cable que viene al herido del teclado pero que tiene sus ventajas porque porque pueden ubicarlo tanto en la izquierda derecha o en el centro a su preferencia también tiene unas cinco pequeñas gomas las cuales mantienen y sostienen el teclado sobre tu mesa muy rígidamente lamentablemente lo que son las pestañas de ángulos solamente tiene dos niveles de ángulos solamente tiene todos la base en 0 o 7 grados así que pues eso sí pues por esa parte ya es acomodada cada uno ahora también podemos notar que en la parte superior izquierda tenemos una conexión de puerto usb y eso para que después bien es la conexión es simplemente para poder agregar una memoria usb un adaptador bluetooth un adaptador wireless o incluso adaptar el conector de tu mouse para que sea mucho más directa la conexión también notamos hablando del cable que es un cable bastante grueso y bastante rígido pero que a su vez tiene dos conexiones y porque por lo mismo que les acabo de repetir porque uno es para conectar el teclado y el otro es para conectar ese puerto auxiliar usb ahora en la parte del descansa muñecas podemos dar que el color es exactamente igual o bueno un poco más claro la verdad y viene como un tipo de paño entonces es bastante suave y a su vez como la placa es metálica simplemente con dos pequeñas imanes a los lados se puede adherir ahora personalmente les digo que el descansa muñeca si ayuda bastante la verdad si colocas tus manos acá como tal ayuda bastante y se ve bastante bien el desempeño y descansa muchísimo menos pero bien vamos primero que todo a aprenderlo para ver el rgb porque porque el diseño blanco se ve muy bonito pero la verdad a la vez un poco pobre así que vamos a ver qué tal se ve con toda este rgb a todo lo que da y bien de conectar nuestro teclado si les puedo decir que ahora sí que guau que cambia mucho el diseño cambia demasiado su rgb realmente resalta a todo lo que da y es que recuerden que como les dije al principio las teclas de este teclado vienen simplemente con una capa blanca muy delgada la parte de arriba porque porque la parte de abajo viene una versión transparente tipo mate lo cual genera que el rgb haga un tipo de color pastel muy diferente un rgb normal promedio que estamos acostumbrados así que se ve bastante llamativo bastante diferente y un muy buen color sólido así que muy bien por esa parte les puedo decir también por ejemplo por las partes de funciones que tengan las teclas y es que solamente tenemos cuatro tenemos f9 f10 11 y 12 porque porque la f9 se basa en los perfiles predeterminados que tiene el teclado y son cinco perfiles estamos hablando de cinco perfiles que ustedes lógicamente pueden reconfigurar nuevamente en el software en la parte del f10 es para simplemente memoria son macros y en la parte de f11 y 12 es para subir o bajar iluminación de el rgb y kelvin como podemos manipular eso pues simplemente con el botón que está en la parte inferior derecha al lado del control que es la tecla de función o en este caso el logo de este serie y vamos a cambiar por ejemplo perfiles de los cinco perfiles podemos suprimir la tecla con el f9 y cambiamos automáticamente a perfiles diferentes los cuales también viene con un tipo de configuración predeterminada como les estaba diciendo anteriormente entonces si te ve bastante bien los colores bastante llamativos incluso me da agua la configuración número 5 llama mucho la atención pero esto lo podemos cambiar en el software ahora vamos a ir a la parte de la pantalla del display y que contamos con esto contamos con todo un arsenal completo de configuración dentro del teclado físico sin necesidad de tocar el software por ejemplo para entrar al menú como tal dejamos oprimido el botón principal que se encuentra al lado de la pantalla y vamos a encontrar la iluminación lo que son macros lo que son perfiles y lo que son la configuración o setup dentro de la iluminación vamos a encontrar lo que es la presentación lo que es la configuración predeterminada y el brillo dentro de la presentación ya tenemos varias presentaciones predeterminadas como lo es el orange como lo es el prince como lo es el haz como lo es el cosmos hay muchos tipos de el viper también hay muchos tipos de iluminaciones ya predeterminadas y también en la parte de macros podemos encontrar cómo agregar un macro directamente aquí físicamente o simplemente eliminarlo entonces pues está súper mega bien esa parte de que lo podemos hacer directamente casi necesidad del software ahora para hablar de las características de este teclado en general les puedo decir y comenzar por una placa de aluminio aeronáutico una capacidad de 50 millones de clics unos increíbles switches red lineales unas teclas pvt de doble inyección una pantalla inteligente o led para la configuración de sus perfiles la capacidad también para manejar a cinco perfiles y su disponibilidad de crear macros pues como se pueden dar cuenta características que realmente resaltan un poco más de lo normal que otros teclados así que realmente son muy buenas estas características como tal de este teclado y bien ahora pasando a las medidas del teclado les cuento que tiene un largo completo de 355.44 milímetros un ancho de 139.26 milímetros y una altura de 40.44 milímetros para un peso total de 1.7 libras pero bien no nos quedemos solamente con eso y vamos a la computadora para ver que podemos sacarle de provecho al software que viene incluido con este teclado para ver qué otras funciones y características podemos agregarle además de todo lo que ya tiene dentro de su configuración de hardware aquí en la computadora ahora simplemente vamos a entrar a uno de nuestros navegadores preferidos y vamos a colocar en google el nombre de la compañía que en este caso es estilo serial vamos a entrar acá y vamos a entrar a la página principal u oficial de ellos en este caso me ha salido la mx ya que me encuentro grabando en méxico sí señores así que en la parte de arriba vamos a encontrar la palabra software vamos a darle clic aquí y vamos a encontrar tres tipos de software diferentes no vamos a entrar en materia por este segundo y tercero y simplemente vamos a descargar el primero que es el que se encarga de configurar los periféricos de la marca así como lo pueden notar en esta pequeña publicidad vamos a ir la parte de aquí arriba y vamos a descargarlo para windows después de descargarlo e instalarlo van a encontrar este icono bastante llamativo y diferente y le vamos a dar doble clic y vamos a entrar en materia en el software ahora en home o en inicio pueden encontrar que hay un tipo de plataforma completa donde pueden ver vídeos en vivo verde streaming y demás es como un tipo de comunicó de comunidad Twitch pero más como local no en materia como tal de todo lo que tiene este periférico empezando por la parte izquierda podemos encontrar todo lo que son las configuraciones de perfiles como les dije al principio solamente tiene cinco perfiles para configurar en su almacenamiento de memoria interna pero en la parte central podemos ver cómo configurar el tipo de macro de cada una de las letras y también de esta manera que en esta opción pues está obviamente desactivada también tenemos la actuación que se puede nivelar por cada una de las teclas o se puede nivelar a nivel general de todas las teclas entonces pueden hacer la actuación más fuerte o más lenta así que ustedes van graduando según el juego que ustedes quieran también tiene la opción de iluminación que como muchos periféricos pues tienen lo que es la velocidad el tamaño el tipo de color el tipo de línea también el tipo de velocidad de línea tiene los AFK y tiene otras configuraciones que tienen normalmente todos los teclados en la parte de iluminación pero ahora vamos a lo que más nos interesa y es su pantalla OLED ustedes pueden darle clic aquí sobre la pantalla o pueden darle clic a editar entonces darle clic aparece en la pantalla OLED la cual ustedes pueden simplemente limpiar y ustedes hacer con su propio mouse una figura como tal o un logo como tal ahora si usted lo que tiene es un logo ya listo y hecho ustedes pueden simplemente cargarlo con este botón buscarlo y al encontrarlo simplemente pueden darle clic y va a aparecer el logo como tal entonces ustedes pueden darle clic aquí para definir un poco mejor y rellenar algunos espacios de blanco que hayan quedado ahora simplemente cerramos ya queda el logo que podemos verlo aquí también aparte de cómo se ve en el teclado físicamente y es todo lo que tiene la configuración de este software para este teclado así que creería yo que es muy muy buen software para un teclado tan completo como puede montar en el software tenemos muchísima más versatilidad en este teclado y sobre todo porque podemos manipular mucho mejor todas las configuraciones que podemos tener en él incluso poder colocar nuestro propio logo nuestro eslogan en la parte de la pantalla eso marca la diferencia bastante ahora en conclusión que les puedo decir de este teclado como tal y es que es uno de los mejores teclados para un setup en blanco o plateado o un poco más de color pastel la verdad que haría muy bien y genial ahora si me preguntan la caso personal mío entre el apex 7 y el apex pro yo me quedaría más con el apex pro porque viene con más versatilidad viene con más millones de clips y demás pero lógicamente es un precio un poco más elevado ahora en el mercado actualmente esta versión limitada viene en un valor de 150 dólares en el mercado pero si ustedes quieren la versión apex 7 normal en negro viene en 130 a 135 dólares actualmente ahora en sus países en un mercado libre y amazon están más o menos en estos precios así que pues eso ya sea criterio de cada uno de ustedes pero realmente yo les aconsejo muchísimo este tipo de teclado ya que esta marca viene de muy buena calidad y lo manejan los mejores streamers de el momento y bien así hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado por favor regálame un like y lógicamente si no te has suscrito no olvides suscribirte en el botellito rojo de aquí abajo para que damos mucho más en esta comunidad ya pronto vamos a llegar a nuestros tres mil suscriptores y lógicamente llegaremos a nuestro próximo sorteo para que estés muy muy pendiente los dejo espero que tengan un excelente resto de semana bye